Música Bueno amigos, el día de hoy Les voy a mostrar Más o menos La manera correcta en la que se debe manejar Tanto en la ciudad Como en la parte Ya en carretera Son dos estilos muy diferentes Y la mayoría de las personas pues Digamos que caen en ese error Mucha gente está acostumbrada a manejar En ciudades pequeñas En pueblos Y resulta que cuando se meten A manejar ya en carretera Abierta Pues algunos sufren tipos de accidentes Debido a que tienen desconocimiento De algunas cositas Que son supremamente importantes Conocerlas, saberlas Por ejemplo Aquí voy a hacer una conducción En la parte urbana Una ciudad pequeña en la que yo vivo Donde el límite de velocidad Es de 30 km por hora Entonces digamos que uno anda Pues a una velocidad muy prudente Sin embargo Hay un alto índice de accidentalidad Debido a la imprudencia De muchísimas personas Entonces La primera recomendación es Que sin importar la moto El cilindraje que ustedes tengan Siempre manejen de manera defensiva No sé si tiene otro nombre Ustedes me pueden corregir ¿Qué quiere decir esto? Que aunque llevemos Digamos la vía Donde no hay semáforos Tratemos siempre De estar pendientes De que alguien no se atraviese Por ejemplo En donde yo vivo Muchas personas Acostumbran a caminar Sobre la vía Y esto obviamente Genera peligro para motociclistas Para los automóviles Y para ellos mismos Obviamente Entonces Tratar siempre De manejar Cuando salgamos de nuestras casas Estar siempre manejando De una manera Preventiva Tratando de estar pendiente De que aunque llevemos la vía De que aunque el semáforo Este en verde Siempre estar pendientes A que de repente No haya por ahí Un loquito que se atraviese Siempre que hay un accidente Es porque Alguna de las partes Cometió alguna imprudencia Puede que uno se va a manejar Muy bien Que uno salga Que sea Mejor dicho El experto Pero si la otra persona No tiene muy buen conocimiento Pues Es el que va a generar El tipo de accidentes Ahora Por favor El casco El casco Esa frase Que salva vidas Es realmente cierta O sea En un accidente La mayoría de las personas Pierden la vida Debido A los golpes Que se dan en la cabeza A los traumas Que sufren Otra cosa es Tener Un buen casco Y aquí muchas personas Van a decir Pues Si escasamente Tienen para la moto Pues no van a tener Para comprarse Un buen casco Cuando yo digo Un buen casco Hay buenos cascos Que necesariamente No son tan costosos Porque hay cascos Que tan solo Cuando usted Les hace pareción Con las manos Pues tira como A sentirse Que es bastante flexible Entonces imagínese usted Un golpe Contra un árbol Contra otra moto Contra un carro Pues este tipo De cascos Se van a volver pedazos Y al final No van a servir Para protegernos En lo absoluto Entonces comprar un buen casco Y el tema Que digo Del estilo de manejo Es que obviamente En la parte urbana Como ustedes Están viendo acá Pues uno no excede El límite de velocidad Siempre va A una velocidad Yo por lo general Mi moto es una KTM Adventure 390 Con un torque impresionante Pero aquí en la ciudad Yo ando en segundita Primera, segunda Primera, segunda Me encanta mi moto Porque no es una moto Que se recaliente Entonces no es nada Incómodo Nada molesto Pero manejar a velocidad Es muy fácil Por ejemplo El frenado Esta moto que yo tengo Trae frenos ABS Y pues Casi siempre circulo Por vías pavimentadas Sin embargo Pues ahora vamos a hacer Una prueba Por carreteras Que estén en destapado Cosa muy diferente Es manejar En carretera abierta Porque obviamente En carretera abierta Vamos a alcanzar Algunas velocidades Un poco más altas Entonces hay que saber Cómo frenar Algunos truquitos Por ejemplo Cuando vamos a tomar curvas Y cosas que yo creo Que todo piloto Debería saber Debería aprender No sé si en las escuelas Enseñan este tipo de cosas Pero sin embargo Hay mucha gente Que tiene las licencias Y manejan moto Sin haber ido a un curso Entonces Este video Yo lo estoy enfocando Para todas las personas Independientemente De si hicieron O no hicieron curso Yo personalmente Cuando saqué mi licencia No hice ningún curso De motociclismo Ya con el paso De los años Pues uno va adquiriendo Un poco de experiencia Un poco de madurez A la hora de subirse A una moto Y esto pues hace que uno Sea también Muy responsable Voy a salir un poco De acá de la ciudad Quiero mostrarles La manera correcta Como se deben tomar Las curvas No tanto Teniendo en cuenta El tema de velocidad O sea La velocidad Influye muchísimo Pero A la hora de tomar Una curva Lo que se recomienda Es que Digamos 20 metros Hacia atrás Soltemos el acelerador Sin enclochar La motocicleta Sin enclocharla Porque Cuando enclochamos La moto La moto Tiende a Revolucionarse más Y agarra más velocidad Esto Es mortal Cuando estamos En carreteras Que van En bajadas En cuestas Entonces Esa recomendación Creo que es muy importante Cuando tomamos Carretera abierta Para viajar No sé Entre diferentes pueblos O ciudades Hay que tener Muchísimo cuidado Porque Mucha gente Al entrar a la curva Lo que hacen Es que enclochan La moto Y obviamente La moto Agarra más velocidad Y para completar Además de que Enclochan la moto Tienden a frenar Las motos Que tienen freno De disco Delantero Tienden a frenar El freno De disco De una manera Muy brusca Y esto pues Hace que muchas personas Terminen cayéndose En de sus motocicletas Sobre todo Cuando el terreno Está mojado Entonces Hay que saber Manejar el sistema De frenos Dependiendo Dependiendo del lugar Por donde estamos Manejando Yo por lo general Cuando voy a frenar No enclocho Inmediatamente La moto Si voy en bajada Ustedes se van a dar cuenta Y los que lo han hecho Me van a dar la razón Cuando uno va bajando Por alguna carretera Sobre todo Pavimentada Y usted va a tomar Una curva Usted solamente Con soltar El acelerador Ya siente Que la moto Frena Con el simple motor Entonces No hay que estar frenando Siempre que vamos A tomar una curva O siempre que vamos A hacer algún Algún cruce Con el simple hecho De soltar el acelerador La moto ya nos ayuda A frenar solita Esto también hace Que en viajes largos Los frenos No se vayan a recalentar Entonces Voy a apoyar un poquito La moto acá Ya seguimos charlando Bueno Acá estoy próximo A tomar una curva Hacia la izquierda Esta curva Acá la zona Donde yo vivo La verdad Se ha accidentado Muchísima gente Yo siempre la tomo En la moto En el carro Pero la verdad No le veo mucho complique Pero lo que les digo Entonces Antes de tomar la curva Lo que vamos a hacer Aquí estoy casi A los 100 km por hora No se si alcanzan a ver Entonces Por ejemplo Aquí está la señal Que me indica Que es una curva cerrada Yo lo que hago Es que Suelto el acelerador Yo no freno la moto No utilizo ninguno De los frenos Y simplemente Tomo la curva Cuando ya siento Que tengo el control De la curva Acelero Y listo Salgo de la curva Entonces En parte Eso es lo que yo Les estaba tratando De explicar Mucha gente Toma las curvas Y encrochan la moto Claro Al encrochar la moto Sienten que la moto Agarra más velocidad Y por ende Terminan entonces Utilizando los frenos También Mucha gente Utiliza los frenos Delanteros Frenos de disco Y no lo saben utilizar Digamos que son muy bruscos A la hora de De usarlo De apretar Y esto hace Que pierdan el control Y terminen accidentándose Entonces Ahora vamos a tomar La misma curva Esta vez Desde la derecha Suelto acelerador Ya tengo el control De la curva Y ahora acelero Para salir de la curva Ya Bueno De vez en cuando Me gusta echarme Una salida de la ciudad Porque Nada más en cuarta Subo la moto A 120 Y me encanta el torque El torque De la motocicleta Que tengo Es espectacular Y en la ciudad No me gusta Andar a más de 30 kilómetros La verdad Que tengo miedo A accidentarme A que alguien me accidente Por ahí Por imprudente Entonces Por eso hago esta salida De acá Muy cerca A la ciudad Donde estoy Me gusta Acelerar a fondo Pero si Siempre Con muchísima responsabilidad Entonces A la ciudad No, no, no Bueno, acá ya estamos entrando a la zona urbana Entonces vamos a bajar la velocidad Bueno, entonces Vamos a ir sacando conclusiones De este motoblock Bastante cortico Pero que de repente le va a servir a muchos de ustedes Allá en las grandes ciudades Primero, no excedan los límites de velocidad Por favor Las normas son para acatarlas Y para que Evitemos accidentes Así se crean los pilotos más expertos De repente se les atraviesa Alguien que no es tan experto Y les va a ocasionar Algún tipo de daño físico Le va a terminar dañando la moto En el peor de los casos Mucha gente muere accidentada Entonces No excedan los límites de velocidad Y Por favor Manejo prudente Como les digo Con los frenos No se excedan De confianza Que porque tienen una super moto Que tienen frenos ABS En las dos llantas Y que entonces no me voy a caer Eso es totalmente falso Ahora Los que tienen motos con frenos ABS Yo en el caso mío la tengo Y cuando voy a tomar carreteras destapadas Carreteras Viajes largos Suelo desactivar Los frenos ABS Pues para poder hacer algo De off-road Con mi moto Como les dije Es un Adventure 390 Y El problema O el punto Es que el freno Los frenos ABS En destapados Si suelen ser un poquito peligrosos Ya ustedes saben Cómo funcionan Ese tipo de frenos Entonces Si van a viajar Por carretera destapada Desactivenlos Créanme Que van a tener Un viaje más seguro Y Si están en carreteras Paivertadas Como esta Intenten Cuando van a frenar No enclochar De una vez Y si necesitan Hacer un frenado Emergencia Porque ya Definitivamente Alguien si atravesó Y no queda más Que Que ya Asumir que nos vamos A estrellar O que vamos a estar Al límite Apliquen los dos frenos Al tiempo Fuerte Con confianza Agarren Centuro De esas motos Y van a ver Que De algo Le van a servir Estos Estos pequeños tips No soy el experto Como les digo Pero pues Tengo ya muchos años Manejando motocicleta Gracias a Dios No No he sufrido Ningún accidente Así como Como que Me haya ocasionado Algún daño físico Gracias a Dios No lo he tenido Pero como les digo Muchas veces No solo sirve Que nosotros Seamos prudentes A veces El otro Es el que se come Un pare El que se vuela Un semáforo Y terminan Entonces Llevándonos Por delante Entonces Muchísima suerte A todos allá En sus ciudades Por donde se desplazan Al diario El casco Por favor Bien abrochadito Mantengan Sus motos Al día Hagan Las revisiones Permanentes El aire De las llantas Absolutamente Todo Si hacemos esto De verdad Que vamos a Evitar muchísimos Accidentes Y la idea Pues es Llegar a casa Sanos y salvos Cada vez Que salimos A nuestras Distintas labores Entonces Ahí está MotoVlog Por el día de hoy Espero que les guste No olviden Suscribirse Al canal Déjenme en su comentario Por favor Suben like Ayúdenme a que este videjito Le llegue a más personas Y nada Nos vemos en un próximo video Chao Chao